Ovasión a militantes presencia del diputado Candelario Pérez Alvarado, Villahermosa, Tabasco, a 31 de enero del 2018. Una gran ovación ofrecieron militantes y simpatizantes del partido de la Revolución Democrática al diputado Candelario Pérez Alvarado, durante un recorrido donde acompañó al precandidato al gobierno del estado de la coalición por Tabasco al frente, Gerardo Gaudiano Rovirosa, como respuesta a las gestiones realizadas por este en las colonias Miguel Hidalgo e Indeco y en la ranchería Boquero en primera sección. Como parte de su compromiso de abonar a la unidad del partido, el diputado Candelario Pérez Alvarado y en su calidad de precandidato a la presidencia municipal de centro, acompañó al precandidato al gobierno del estado, junto con los precandidatos a las diputaciones locales de ambas demarcaciones, y en reconocimiento a su labor de gestión, fue que recibió la ovación y el reconocimiento de los militantes y simpatizantes del PRD. Acompañado también del diputado local Juan Manuel Fósil Pérez, Candelario Pérez Alvarado sostuvo en una entrevista con representantes de los medios de comunicación, que este tipo de eventos donde participan todos los precandidatos, no es más que una muestra de unidad que hay al interior del partido y que ese era el mensaje que consejeros, militantes y simpatizantes, requieren del PRD, para verse fortalecidos en las próximas elecciones. Asimismo señaló que de manera particular refrendaba su voluntad de servir y de seguir impulsando acciones para el bienestar de todos los tabasqueños, sin distingos de colores y creencias.